A 25 minutos de Barcelona y a 15 de la Costa Brava, se encuentra el Hotel Escuela Universitario Pioner en Europa, que lleva formando a profesionales de la Dirección Hotelera, Restauración y Alta Cocina desde 1966. La metodología que utilizamos Aprender Haciendo se hace en el Hotel Escuela, es decir, un hotel cuyas instalaciones han sido debidamente adaptadas para el uso de la docencia. Ofrecemos tres similes de formación, técnico, carrera universitaria y máster, en tres especialidades, Dirección Hotelera, Restauración o Alimentos y Bebidas y Cocina o Gastronomía. Un claustro de profesores de excelencia académica y clases magistrales de profesionales del sector confieren un programa didáctico acorde con su perfil internacional. Así también, entre sus colaboradores, Sanpol cuenta con algunos de los reconocidos como los mejores chefs del momento y con expertos profesionales en el mundo de la hotelería y alimentación y bebidas. Durante su trayectoria de casi 50 años, estudiantes procedentes de más de 50 nacionalidades han sido formados como futuros profesionales y actualmente ocupan cargos directivos en los grupos hoteleros y de restauración más importantes, así como distinguidos chefs poseedores de estrellas Michelin. La escuela invita anualmente a grupos hoteleros y de restauración que mantienen entrevistas personales con los alumnos que finalizan estudios con el objetivo de concretar un plan de desarrollo de carrera dentro de sus empresas. Venimos aquí a Sanpol para buscar a futuros profesionales, a futuras damas y caballeros de Ritz-Carlton. Van a hacer prácticas de dirección, es decir, van a hacer un cross-training en el que van a pasar por todos los departamentos. En cuanto a los alumnos, ¿qué tienen de especial? Pues al final son alumnos que salen muy preparados, con un perfil muy internacional. Siempre salimos muy contentos de las entrevistas, la gente realmente viene preparada y muy concienciada. Aprovechan bien esta oportunidad, que no todas las escuelas pueden hacerlo, ¿no? Elegí esta escuela porque me da la posibilidad de realizar prácticas a la vez que las clases en el propio telescuela. Ahora mismo me encuentro realizando las prácticas dentro de la telescuela del departamento de recepción encargándome de la llegada de los clientes. He elegido la rama gastronómica porque en un futuro me gustaría montar mi propio negocio. Estudio aquí porque me pareció muy interesante que para desarrollar mi carrera profesional trabajáramos desde el primer día con clientes reales. Ahora estoy en Salsero. Nos encargamos de elaborar los platos principales, sobre todo el pescado y la carne. La combinación que ofrece Sampol en cuanto a las clases teóricas y prácticas ha sido muy bueno para desarrollarme en el día de mañana para todo lo que es la vida real y el mercado laboral. Yo siempre he dicho, siendo ex alumno de Sampol, que realmente si tú eres capaz de acabar el último año allí, realmente en algún sitio de tu cuerpo, aunque no seas consciente, tú tienes una vocación para ello. Música 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 Música